Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Legend of Zelda Twilight Princess para la Gamecube Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez Aún estamos en el dominio de las sombras pero no por mucho tiempo, ya que hemos derrotado al último insecto de las sombras El cual resultó ser el jefe Y si, un insecto tan grande para un rocio de luz tan pequeño, deja mucho que desear Pero bueno, al fin nos derrotamos Y si, es el jefe de las sombras, muy grande Ya mal rollo Y ahora, con el último racimo de luz que está lleno Hemos conseguido devolver la luz a estas tierras Ahora ya no hay dominio de las sombras por todo Hyrule Tienes que conseguir como sea el último fragmento de la sombra fundida De acuerdo, Bitna Nos vemos Vamos a ver de qué se trata esta vez el espíritu de Lanayru ¿Qué forma tendrá? Wow, parece un cocodrilo Pero no, no es un cocodrilo sino una serpiente marina Por lo que ven Las dos tienen el espíritu de un ciervo Farón tiene forma de mono Eldin tiene forma de lechuza Y Lanayru tiene forma de serpiente marina Merced a vuestros esfuerzos Nosotros, los espíritus de luz Hemos podido resucitar En Hyrule Elegido por las diosas Ah, no olvidé leerlo de la presentación de Lanayru Pero bueno, no importa El poder oscuro que buscáis Duerme en el santuario del fondo del lago de Gilia Más No debéis olvidar jamás esto Por lo que han notado Alrededor brilla un arco iris Alrededor de la esfera de Lanayru Se trata de un poder prohibido Que aprisionamos por voluntad de las diosas Ahí viene En la noche de los tiempos Las diosas descendieron a este mundo lleno de caos E instauraron la vida y el orden Dotaron de igual poder a todos los seres Que vivían en este mundo Y regresaron a los cielos La tierra sobre la que descendieron las diosas Fue llamada la región sagrada Durante siglos El mundo vivió en paz y armonía Pero un día En la región sagrada Estalló un conflicto ¿Qué? Esto da mal rollo Haz la representación De la historia Con Link e Ilia Hay tres Link oscuros De entre los seres Que vivían en la luz Surgieron muchos Que dominaban la brujería Y trataron de someter La región sagrada Con su magia Aquí viene Ah ese es el Son Es la sombra fundida Plop Esto da mal rollo Estos ojos Así Blancos Y aquí vienen Las esferas De luz Fue entonces Cuando las diosas Nos enviaron a nosotros Los espíritus de luz Y al llegar Señamos El enorme poder mágico De aquellos seres No han tomado forma De animales Estos dos espíritus de luz Y ese poder mágico Aquí están los fragmentos De sombra fundida Es el poder oscuro Que buscáis Es la sombra Fundida Héroe elegido Por las diosas Debéis De cuidaros Quien desconoce El peligro De poseer El poder Termina dominado Por él No lo olvides Jamás Ilia Ilia Y más Ilias Pensando en Ilia Se nota Que se ha enamorado De ella Como se nota El poder oscuro Que buscáis Duerme En el santuario Del lago Del fondo Del lago De Ilia Y listo Ya hemos Ya conocemos La historia De la sombra fundida Y todo el rollo Ahora Nos vamos Por el momento No podemos Ahora salimos De la fuente Del espíritu De la Nairu Y ahora Nos dirigimos Al parque De atracciones Acuático De Tobias Y Jeremías Mira Esa torre Era alta Y aquí había Una roca Del aullido Pero ahora No podemos Ya que somos Humano Es una lástima Que con Cuando era Wolf El inglobo No podía Acceder ahí Uy Me choqué ¿Eh? No sabía Que había Había Las olas Vivos Bueno En teoría No estaban muertos Sino que estaban Congelados Creí que se habían Extinguido Con la sequía Del lago ¿Sabes? En el fondo Del lago Hay un santuario Me gustaría Saber Que diantres Veneran Ahí abajo Majaderos Además Este lugar Está en un lugar Muy profundo Inaccesible Para los humanos Eso me saca De quicio ¿Has venido A mi parque? Jeje Tiene suerte Ofrecemos Sensaciones Fuertes En el punto Más alto Te sentirás Flotar Por el cielo Tenemos Un mega Ofertón Por la insignificante Cifra De 10 rupias Y no te haremos Esperar Ni un minuto ¿Cómo lo es? ¿Por qué no lo pruebas? Por supuesto Falta Va más Me alegro Que te hayas Decidido Un zambombazo Para una persona Y aquí Comienza El zambombazo Mira Los zucas Mira Que tal Esa música Y aquí Nos van a disparar A través De un cañón Salimos Volando Link La bala humana Y ahora Vámonos La reina La reina La reina de los zora Te había pedido ayuda ¿No? Por supuesto Falta Su hijo Su hijo Había desaparecido Cuando se dirigía Al castillo De Hyrule Y quería que lo buscaras Además Dijo que te daría un poder Si le ayudabas Y como el último fragmento De la sombra fundida De la sombra fundida Está en el fondo De la goilia Yo creo que Este poder Nos puede ser muy útil Por supuesto Ahora Nos vamos Abajo De Aquí En las primeras veces Que lo jugué No Estaba Perdido No sabía Por donde salir Ni nada Y algo por el estilo Ahora estamos En la praera De Hyrule Vámonos Esa es la única forma De ir Por la praera De Hyrule Y ahora Ah Por suerte Hay hierbas Para llamar A Epona Curioso Que tenga Una forma De herradura Y aquí Aquí está Epona Y ahora Nos vamos Para esa dirección No Epona Para Para esta Así Que raro Se supone Que cuando Era el Globo Debería aparecer Una parte Del mapa Por donde Fuimos Eso es raro Ah Necesitaría una Ah Estallamos Estallamos Tenemos algo De dinero Y ahora Si nos Dirigimos A la Ciudadela De Hyrule Ahí es Donde Está El Príncipe Rallis El El Cual Está Al Cuidado De Ilia Y Y Y Y otra Persona Más Antes De ir A la Entrada Voy a Ir A donde Está La Bestia Dorada Para Aprender Una Nueva Técnica Uy Fallé Y No Hemos Resultado Ni Heridos Y Plaf Y Plaf A ver Si le damos El golpe Gracia Si Viva El golpe Gracia Es la Ley Igual Que el Movimiento Chulo De la Espada El Movimiento Chulo De la Espada Es la Ley Es la Ley Ahora Aquí Viene El Espíritu De la Bestia Sagrada Y Plaf Entramos En Un Mundo Donde Está El Espíritu La Sombra Del Héroe Volvemos A Vernos La Situación De Hyrule Ha Mejorado Gracias A Vos No Obstante Aún Es Pronto Para Bajar La Guardia Así Es Os Sentís Preparados Para Aprender Una Técnica Que Os Permitirá Luchar Contra Enemigos Más Poderosos Por Supuesto Faltaba Más Muy Bien Pero Antes Comprobemos Que Antes Que Habéis Practicado La Técnica Que Os Enseñé Previamente El Ataque Escudo Bueno Le he Utilizado Para Con Dos Gorón De La Montaña Vamos Acercaos Cuando puedas Y Plaf Empujamos Y Una Vez Desequilibrado El Rival Con El Golpe Esco Y Plaf Le damos Con Espada Bien Ciertamente Parece Que Puedes Ejecutar Mis Técnicas Vamos 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 La Tercera Técnica Aprenderéis El Tajo Trasero Genial Una Nueva Técnica Vámonos Ahora Si Aprender Vamos A ver Cómo Es El Tajo Trasero Contra Enemigos Que Porten Algún Tipo De Protección El Ataque Escudo Será Completamente Inútil Hay técnicas Para Todos ¿No? A menudo Estos Enemigos Se Preocupan Únicamente De Los Ataques Frontales Y Su Punto Débil Se Encuentra En Su Espalda Ah Ya Lo Capto Así Como Los Dudongo Así Pues Fijadles Con L Y Mientras Presionáis La Palanca Hacia Derecha O Hacia La Izquierda Pulsad A Dos Veses Para Rodar Ágilmente En Torno Suyo Y Efectuad Un Ataque En El Aire Ese Es Es Tajo Trasero Adelante Probad Vamos A Ver Cómo Me Va Un Choque Espadas Para Empezar La Lección De La Práctica Iz Ah Bueno Necesitaría Un Ir Para Efectuar Ese Ataque Al Final Sois Ágil No Acaba De Duda Recordad Que Debéis Coordinaros Bien No Lo Olvidaré Amigo Ciertamente He Logrado Transmitiros La Tercera Técnica El Tajo Trasero Y Chas Ah Me Encanta Ese Movimiento Chulo De La Espada Ahora Aprendemos El Dago Trasero Rodead A Enemigos Blindados Para Atacarles Por La Espalda Y Y Listo Vámonos Todavía me quedan cuatro técnicas más por transmitidos No No Dejéis de practicar con la espada Ni un solo día desde hoy hasta cuando volvamos a encontrarnos Por supuesto Faltaba más Nos volveremos a ver Para Cada enemigo es una técnica distinta ¿No? Vamos a ver en qué puedo practicar el tajo trasero Ah ya sé En ese bullpen arquero Uy Uy Fallé Uy Sass Y Vámonos Ah Me faltó Atacarle Hacerle el golpe de gracia Lo olvidé Vaya Feir Bueno Antes de Lanzarme Con la flecha Casi Le Asesté un golpe Y ahora nos vamos Con Epona Vamos a ver si Epona puede pasar el puente O no No Bueno Tenía que intentarlo Vamos a desmontar Y aquí vamos Al puente MJP Hay un tal MJP Por aquí Vamos Aquí viene El cartero Ese cartero es bastante gracioso Por fin te encuentro MJP Es uno de los personajes más graciosos De Del De Le 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 Siempre gusta recibir cartas Toma estas dos cartas Me largo Que tengo que seguir con el reparto Hasta luego Y se Y se pira Tiene una bandera por encima Y ahora Ya Vamos a la ciudad de la Pero en el otro capítulo Porque lo vamos a dejar por hoy Y eso es todo por hoy Si les gustó pueden darle click al botón Me gusta acá abajo Si es la primera vez que es uno de mis videos Suscríbete a su video todos los días De acuerdo a horario de mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos a Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video